Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta mesa tan interesante. El Observatorio del Derecho de Alimentación de España dio sus pasos iniciales en 2016 y se presentó públicamente en 2018 y en la actualidad aglutina a 14 universidades, 13 entidades sociales y más de medio centenar de investigadores e investigadoras a título personal, a título individual. Y mantiene relaciones estrechas de colaboración con el Observatorio del Derecho de Alimentación de América Latina y el Caribe, que aglutina 70 universidades de 17 países, y colaboraciones también muy fluidas con los frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina y con la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho de Alimentación. La apuesta por la agroecología ha estado muy presente desde el principio en el observatorio. De hecho, entre los miembros hay investigadoras e investigadoras muy destacadas en este campo, porque entendemos que el papel de la investigación es clave en este ámbito, tanto para enriquecer la práctica y fundamentarla, como lo expresaba perfectamente Marta antes, para aprender de la práctica y sistematizar esos aprendizajes y para ir identificando las condiciones que permitan escalar esas buenas experiencias. Aunque afortunadamente el enfoque agroecológico se va abriendo camino como una respuesta sostenible frente a otros tipos de agricultura que tienen un impacto ambiental mayor, todavía no es raro encontrar referencias, comunicaciones, publicaciones, medios de comunicación que cuestionan la capacidad que pueda tener la agricultura agroecológica para producir suficiente cantidad y satisfacer la demanda creciente de la humanidad. Y creemos que frente a este tipo de cuestionamientos la respuesta mejor es la de base científica, la que se apoya en evidencia y que se apoya en investigaciones realizadas sobre las propias experiencias. En ese sentido, esta mesa creo que ha aportado muchísimas ideas sobre las que ir trabajando. Un apunte rápido para compartir los últimos trabajos del observatorio. En el observatorio venimos trabajando en los últimos meses en un sistema de indicadores para monitorear la situación del derecho humano a la alimentación en España. Se han identificado más de 170 posibles indicadores organizados en siete grupos temáticos. Regulación del derecho a la alimentación, hambre y malnutrición, alimentación y consumo, alimentación y salud, servicios sociales relacionados con la alimentación, desperdicio alimentario y producción de alimentos. Y en este último bloque de producción de alimentos se han incluido indicadores relacionados con la sostenibilidad de la producción. De estos indicadores se ha seleccionado una batería básica para realizar un primer estudio y se están procesando las diferentes bases de datos disponibles para extraer la información necesaria para los diferentes indicadores y esperamos en los próximos meses poder hacer un primer informe del estado de situación del derecho a la alimentación en España. De todo esto y de mucho más se puede encontrar información en la web del observatorio derechoalimentación.org. Muchísimas gracias.